Pues, Chelis, Rafa, ustedes son entrenadores, saben cómo pueden desestabilizar este tipo de situaciones, más con alguien de la ascendencia de la que hablábamos, de Dani Alves, cómo blindar al grupo, cómo mantenerlo ajeno a este tipo de situaciones, con un torneo que acaba de comenzar y con una situación tan escandalosa. No, por supuesto que afecta, tiene que afectar porque tengo entendido que la relación, yo también lo comentaba, ¿no? Ahorita en tu informe que recibimos, la relación que había de Dani con el plantel, si era muy importante, desde el torneo anterior, si bien es cierto que los resultados a lo mejor futbolísticamente no se daban, la confianza y desde luego el estar muy pendiente de escuchar los consejos y todo lo que representa la jerarquía de alguien que tiene un currículum envidiable. Y esta es una situación que afecta, pero tienes que tomar las cosas de inmediato, o sea, tienes que dar vuelta a la página y estar consciente de que el domingo tienes un compromiso enfrentando a un equipo complicado, León te visita y que el equipo dentro del terreno de juego, la verdad no sé de dónde, pero tiene que buscar, ahora sí que dejar de lado esta situación penosa y hacerle un partido como corresponde a León. La verdad, impacta en el plano anímico, en el plano deportivo, ¿qué tanto le impacta? A mí el primer partido, el cómo lo metieron, fue para mí el mejor partido de Alves desde que llegó a México, en el primer partido contra Juárez, el segundo ya me lo jugó, y en el primer partido dio esa profundidad que quizás en el segundo sí le faltó. Ahora, aquí, para mi manera de ver como técnico, los porqués. Si la directiva dice, ¿por qué lo corrimos? ¿Por qué no se presentó? Es muy justificable eso, eso es justificable, porque de hecho no se presentó a entrenar. En parte en eso está basando. Ya después, el ponerle juicios, que todavía ni el juez se los ha puesto, eso es lo que puede afectar al vestidor. Oye, ¿pero por qué corriste a mi compañero, amigo, mi compadre? ¿Por qué lo corriste? Porque no se presentó a trabajar, hijo. Lo tengo que sacar, porque tenemos que tener un orden, lo tienen que entender todos. Y así ayudarías al técnico. Ahora, también como institución sí afecta, para todo lo que representa la universidad, pues naturalmente que afecta esta postura que se dio, que no acaba de surgir la noticia. O sea, la noticia... No tiene tiempo. Yo la leí en septiembre. No hace fácil, por eso yo la leí. Sí. Tranquilamente hace 20 días. Sí. Y luego vino el viaje, que era inesperado que fuera, aunque ya por lo menos en algunos reportes de España decían que se le iba a requerir para hacer una declaración, un careo. Y estar yendo y viniendo. Ahora, afecta a lo anímico perfecto en lo deportivo que preguntabas, poco y nada, ¿no? Más allá del primer partido ese... Estoy de acuerdo, ¿eh? Que durante 15 minutos... Sí, pero me refiero, por lo hecho, todo el torneo anterior... ¿Torno anterior? Prácticamente nada. Y estos 15, 20 minutos que jugó en el primer partido, donde influyó su participación, pero es poco y nada hasta el momento. Ahora, eso es desde el ángulo tanto anímico como deportivo. Pero ojo también, el tema económico. Porque ya lo dijeron, tenían que ver letra por letra las cláusulas del contrato que tanto también en lo económico. Y para Pumas, que no es una institución bollante, entonces pues también le pega, ¿no? Por supuesto, sí. Yo creo que en lo deportivo estoy contigo. O sea, la verdad es que el torneo pasado yo no noté un gran beneficio por la llegada de Alves a los Pumas. De hecho, yo creo que Universidad estaba empezando a encontrarse cuando entonces tuvo que desajustarse por completo para incrustar a Alves, a veces como lateral, otras veces como mediocampista, otras veces más adelante. O sea, la verdad es que no terminó sumándole al equipo y hasta lo desdibujó, me parece, en el plano estrictamente deportivo. Yo pensaba en su momento que le podía aportar. No que por eso fuera candidato, pero que podía aportarle algo. Y me quedó a deber, ¿no? El aporte fue mediático, el golpe mediático. La contracción despertó. Bueno, todavía en este último partido, después de la Copa del Mundo, con el antecedente de haber quedado a deber en la institución, cuando se anuncia, yo estaba en un estadio, el movimiento que entraba, la reacción de todo el estadio fue fantástica. Sí, que ese golpe de efecto se diluye si no hay resultados. Ah, claro. Y fue lo que pasó con... Naturalmente. Con el torneo pasado, ¿no? No, quedó a deber. Sí. Acorde a la calidad, al antecedente, a todo lo que representaba para Pumas, porque jugó en otra posición, por lo que quieran, Mandy Gusten quedó lejos de lo que se esperaba. Sí, y aquí yo creo que hay varios ángulos para analizarlo. Por eso ponía el deportivo, ya analizabas el anímico, que indudablemente le impacta al grupo. Sin embargo, también creo que en situaciones como esta, de esta naturaleza, tienes que actuar con prontitud, de manera expedita. Y creo que es lo que termina siendo Pumas. Al margen de que no sabemos qué va a pasar con él. Exacto, sí. Y actuar tal como en su momento actuó la Federación Japonesa de Fútbol, con el tema de Aguirre. Bueno, ¿sabes qué? Mientras... Estamos en una u otra. Yo tengo que tomar una decisión. Ya no eres técnico de Japón. Después se comprobó que fue inocente. Pero tienes que tomar una decisión y Pumas es lo que ha hecho y creo que actúa de manera correcta.